De Pérez Celedón asistieron a la rueda de negocios en Chiriquí, Panamá, nueve emprendimientos. Sus representantes tuvieron toda una preparación, como por ejemplo está la elaboración del plan de negocios, que es fundamental dentro del proceso de financiamiento. Terminada la rueda, las labores continúan para los empresarios y para Procomer, tareas que se tienen que cumplir para completar el camino hacia el éxito de cada uno de esos proyectos. Fueron nueve emprendimientos, ocho de los cuales fueron graduados del programa Formando Emprendedores Exitosos, y en realidad la actividad estuvo muy interesante, para ellos significa siempre un bagaje cultural, un intercambio comercial, aprender, prospectar, negociar. Como parte del proceso se coordinan reuniones para posicionar sus productos fuera de Costa Rica. Entonces para ellos en realidad, revisando en estos días los informes que ellos tienen que enviar, estaba viendo las citas, algunos tienen cinco reuniones que se agendaron previamente, más doce reuniones que se hicieron en las negociaciones que se dieron durante la realización de la rueda. Entonces eso es importantísimo para ellos, además de que los hace crecer, los hace ver qué países están interesados en los productos que ellos tienen, negociaron con países como Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, México, Honduras, y todo eso pues les hace crecer enormemente. La intención es posicionar el producto y que además de nuestro país también se pueda abrir a otros nichos fuera del territorio nacional. Sino también que ellos comprendan que aunque están iniciando como emprendedores, tienen países interesados en comprar el producto, entonces los va a llenar de ilusión, de esperanza, de saber que vale la pena para iniciar todo el proceso tramitológico que se requiere para estabilizar la empresa como tal. Este 2018 se llevó a cabo la sexta edición de esta rueda. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí informó que se superaron las expectativas, con un total de 12.000 citas en las áreas de negociaciones, stand y bazar, logrando ventas significativas en unas 160 mesas, donde participaron 320 empresas nacionales e internacionales. La mayor demanda estuvo concentrada en productos agrícolas como frutas y vegetales. ¡Gracias!